Música ¡Fuimos fuera! Vamos a combinar Tengo la cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el río Mi vida está como, como va Como, como va, como va a rumbear Va a pasarla caliente Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes dar menos ¡Sum! 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 Mi vida está como, como va Como, como va a rumbear Va a bailarlo caliente Del pal y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes dar menos ¡Sum! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Así va, brinca la casa, cantera Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? ¡Oh, eh, oh! Man arriba, no la gente ¡Sú! 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 ¡Sú!! Sigue cuando la amanece ¡Tot! 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 Vamos con el ritmo Cintura, rodilla al piso ¡Va! Y pasa el limbo ¡Y! ¡Controlándome! Vamos con el ritmo Cintura, rodilla al piso ¡Va! Y pasa el limbo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, su moda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de caliente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Es que me tienen locos hasta su altura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba en la hora de irme Su, 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 su Oh, eh, oh Seguirá hasta la mara de ese Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en lingo D-1, yo bailando en aruba De la hija fuerte en la esquina Mi vida y pa' le vocen Si todos llegan por el ritmo Go, 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 go No puede estar como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente Con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Mientras está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente De pali, de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma M-ma, masivo M-ma, masivo M-ma, masivo Da, da, daddy yankee yo M-ma, masivo M-ma, masivo M-ma, masivo Daddy yankee yo, 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 yo M-ma, masivo M-ma, masivo Tampoco M-ma, masivo M-ma, masivo M-ma, masivo Dentro M-ma, masivo PN dictators M-ma, masivo M-ma, masivo